Llevo tres días seguidos En que veo amanecer Porque mis noches de sueño Me las ha robado esa mujer Llevo tres días tomando Y no sé cuándo pararé Pues esa ingrata no vuelve En esta cantina me moriré Llevo tres días seguidos Repitiendo la misma canción La de por si acaso vuelves Que es la que me llega hasta el corazón Sírvame otro cantinero Y la cuenta por favor Que como ya me está echando Esperaré en el portón A que usted me abra la puerta Pa' beberme este dolor Sírvame otro cantinero Sírvame otro cantinero Y la cuenta por favor Que como ya me está echando Esperaré en el portón A que usted me abra la puerta Pa' beberme este dolor Llevo tres días seguidos ¡Seguidos! 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 ¡Seguidos!